No se imaginan, hello, bienvenidos a los que van llegando la cantidad de veces que han pedido este video. Así que, si estás llegando por primera vez a este canal, bienvenido, si ya eres parte de esta familia, bienvenido a tu casa, Didi Rufus, para los que no me conocen. Hoy vamos a aprender cómo armar tu currículum, cómo armar tu hoja de vida, tu CV, pero va a ser fuera de lo común. ¿Por qué? Porque además de explicarte cómo armarlo en una de las plataformas gratuitas de mayor alcance aquí en Europa y con mayor utilidad y a través de la cual he podido conseguir oportunidades de trabajo en remoto estando aquí en la Unión Europea, te voy a compartir esas recomendaciones infalibles y algunos de los hacks que comento con la gente en esos cursos personalizados, cursos grupales que hacemos sobre plataformas freelancers de cero para que los incluyas en tu CV, que son los que más ven quienes están buscando contratarte. Ya sabes que las reglas del juego para estar aquí son suscribirte, likear, compartir, comentar tus dudas, activar la campanita, y bueno, todo esto obviamente si el contenido es de utilidad, que deseo que así sea. Sin más preámbulo, comenzamos. Te vas a dirigir aquí al espacio donde dice crear tu CV gratis en la página de Europass. Debes tener presente que esto también lo puedes hacer y este video puede aplicar si vas a crear tu currículum en Canva, si lo vas a crear tú bajo una edición propia, etc. Yo lo que quiero que aprendas con esto es como que los infalibles para que realmente consigas el trabajo. Ahora como te estoy mostrando aquí en la pantalla, vas a agregar tu información personal. Debes tener presente que si estás aquí en cualquier país de la Unión Europea, estás en Portugal, tienes que tener ya una línea de teléfono móvil. Eso está súper claro. Te van a pedir la dirección. Eso lo tienes que tener también presente. Información de contacto, datos de contacto, nacionalidad, país de origen, etc. Eso debes ponerlo ahí. Paréntesis. Canal recomendado, video recomendado. El video que tiene NASA Finanzas en donde cuenta su experiencia de cómo conseguir trabajo rápido y fácil aquí en Portugal. Vayan cuando terminen de ver este video. Vayan y lo ven. Se suscriben en su canal. Y pues vayan por allá que también está súper recomendado todo lo que está compartiendo. Ahora vas a agregar tu experiencia laboral. Y esto es súper importante porque lo que te recomendaría, que a mí me funcionó, es agregar todo lo que has hecho, pero aún más lo que has hecho que esté relacionado al puesto que vas a solicitar. Por ejemplo, el primer trabajo que yo solicité aquí en Portugal era para un call center, para soporte de atención al cliente. Tienen un video en el canal también donde cuento la experiencia, cuánto se gana, cómo quedé en el trabajo, que fue remonto además. Y la experiencia laboral que yo tenía tratando con clientes desde el hecho de que, bueno, yo me grabé de abogado y he ejercido como consultor independiente en ese sentido. Y también tuve una experiencia de soporte de atención al cliente la primera vez que estuve aquí en Portugal. Es importante que la compartas en esta área y la rellenes en base al tiempo que duraste realizando esa experiencia y toda la información que pueda ser relevante para ellos. Luego vamos a la parte de tu formación. Muchas personas me preguntan si es necesario tener experiencia para determinado tipo de trabajos. Pues bueno, depende. Hay trabajos que puedes conseguir sin experiencia. Yo cuando comencé como redactor de contenido lo hice sin experiencia y comencé a adquirir experiencia a medida que fui avanzando, como ya se los he contado en otros videos, en las plataformas freelance. Todo depende de lo que hayas hecho y de que si no tienes experiencia tienes que estar muy consciente de destacar tus habilidades que le van a permitir ver al empleador o al futuro cliente si realmente puedes o no cumplir con las funciones para las que te necesitarían. Aquí hemos llegado a una parte que me parece una de las más importantes cuando armas tu hoja de vida, cuando armas tu currículum vital y es tus competencias personales. Es decir, ¿sabes hablar algún idioma además del nativo o cuál es tu idioma nativo? ¿Cómo te enfrentas al dominio de la tecnología? ¿Cómo vas con el tema de manejo de redes sociales, manejo de computadoras, manejo de informática? Todo. ¿Cómo trabajas en equipo? ¿Cómo toleras los niveles de estrés? ¿Qué tan adaptado o no estás al trabajo remoto? A todas estas herramientas. Y me gustaría decirte que cuando no tienes experiencia, las competencias personales pueden salvar tu vida y pueden ser el factor determinante para que quedes o no seleccionado en el nuevo puesto de trabajo. Me pasa mucho aquí en Europa con el tema de los idiomas. Aquí es fundamental tu idioma. Así tu idioma nativo sea el español. Por ejemplo, aquí en Portugal hay muchas oportunidades de trabajo para quienes solamente hablan español por el hecho de que desde Portugal, como les he contado en otros videos, se maneja muchísimo la atención al cliente para el mercado español. Entonces, eso es un plus, aunque creamos que esté subestimado en otros lados solamente hablar español como idioma nativo. Si hablas inglés, por favor tienes que incluirlo, así sea en un nivel básico, pero incluyelo porque para muchos trabajos también solicitan determinado nivel de inglés y no necesariamente es un nivel avanzado. Si hablas francés, incluyelo por favor. Si hablas portugués también, eso te puede salvar la vida. Valga la cuña. Tienen en el canal, todo esto está en la descripción, pero ustedes después de ver este video van a ir a ver esos videos también. Cómo aprendí inglés por mi cuenta. Les doy ahí hacks infalibles. Tienen también un video donde cuento cómo los idiomas me salvaron la vida aquí en Europa para acceder a oportunidades de trabajo. Vayan a verlo. Y todos los videos que se han creado sobre cómo conseguir trabajo remoto, bien sea aquí en Portugal o freelance para otros países. Cubiertos estos pasos, tú simplemente ahora vas a darle a crear mi CV, se te va a crear un perfil en la plataforma de Europass y te va a generar una hoja de vida, un currículum vitae en PDF. Tú vas a guardar ese PDF porque con ese archivo tú vas a aplicar a todas las opciones, postulaciones de trabajo que encuentres, bien sea por LinkedIn, por las plataformas que te he recomendado. También un video donde explico qué espacios me han funcionado para conseguir trabajo aquí en Europa. Tú vas a utilizar este archivo que te genera de forma gratuita Europass para aplicar. Y si estás viendo este video, estás en Latinoamérica, en Venezuela, en cualquier otro país fuera de la Unión Europea y también quieres aprender a hacer tu hoja de vida, puedes utilizar Canva para ello. Y simplemente yo te recomendaría utilizar los renglones que está como que recomendando Europass, que serían datos personales, experiencia laboral, formación académica, habilidades o capacidades con el tema de idioma, gestión de tecnología, gestión de tecnología, programas que domines, etc. Puedes armarlo en español. La plataforma lo permite y lo permite en otros idiomas. Si estás en Portugal, yo te recomiendo armarlo en inglés o en portugués, porque la mayoría de los que están buscando a quienes contratar, es decir, de las empresas, van a preferir que les presentes una hoja de vida en portugués o en inglés. La plataforma misma te lo gestiona de esa manera y te ayuda con eso. Por eso me encanta. Mucha gente subestima la importancia de tener como que una hoja de vida sencilla, pero poderosa. Y es una de las herramientas más importantes a la hora de enfrentarnos en este tema de conseguir mejores oportunidades de trabajo, sobre todo, bien sea al emigrar o incluso cuando estamos entrando en estas plataformas freelance que también funciona. Hay personas que te piden, les envíes antes de contratarte para determinada función, una hoja de vida, un resumen que les dé luces de lo que has hecho y obviamente para conocerte y saber un poco más de ti. Ustedes han pedido muchísimo este video, me motiva demasiado hacerles este contenido que sé que les gusta y les sirve para avanzar y crecer y quise con este video hacer lo que me hubiese gustado de encontrar cuando estaba como loca, desesperada, tratando de entender cómo carrizo armar mi hoja de vida para buscar trabajo de este lado del mundo y de forma remota. Yo espero que este encuentro te haya dejado con ganas de suscribirte, de likear, de compartir con alguien que sientas que necesita este contenido, de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y bueno, queda la invitación a que comentes tus dudas, hago todo lo posible por responderlas todas. Recuerden siempre que los estimo muchísimo, que valoro demasiado tenerlos aquí y que vamos con todo.